Mmm, que es lo que voy a hacer. Cuanto sentimiento cuando la mira a usted. Que con solo perla me mata. Es un hechizo raro con su mirada me atrapa. Hola, yo te voy a... Quiero ser tu mar, serio, pa'l. Un beso nos damos. Luego nos emborrachamos. En mi cama terminamos. Si tú quieres nos vamos. Quiero ser mi insustente. Y dame cuando lo piense más, ven, mámano. Y que la vi solita ahí. Si yo dijese mucho pa' mí. Pero suerte fue lo que a mí no me importó. Pues a los ojos me miro. De seguida me encantó. De seguida me enamoró. Pues lo que más me gustó. Fue cuando sonrió. Ella me enamoró. Cuando te vi solita yo quise decirte lo que siento. Dime con quién ando y te diré con quién yo vengo. Si yo no me quiero lo lo vendo. Vamos a terminar con este cuento. Baby ponte recta. ¿Quién te va a poner inquieta? Yo quiero contigo que tu novio no se meta. Porque le rompo la... Y después... 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 Ese puede.... Ella que tú sabes, de primero en la lista, con el que canta ya se pita, y tú sabes quién soy yo, el rayo lo mato, el rayo lo mato. Ey, esperen pronto, sobre dosis de amor, wey señor, Linky, el que canta ya se pita. Gracias por ver el video.